Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias la muerte Una espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que si enferme me quitan la vida Si el destino me trajo hasta aquí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos ¿Qué te cuesta volver a caer? Quererme Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas que hoy siguen sangrando Si no puedes volver a quererme Me resigno al mirarte perdida Yo he de ver que tu pecho sin alma Cuatro espadas le quiten la vida Si el destino te trajo hasta aquí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Dice compadre Dice compadre No se les olvide por favorcito Dejar su like y dejar su comentario Que con eso nos ayuda mucho Eso nos motiva a seguir grabando Nos motiva a seguir luchando Y gracias por ese enorme apoyo En toda la plataforma Facebook, Youtube, Tiktok Tiktok Gracias por ese apoyo Sin ustedes no fuéramos nada Con la ayuda de Dios y con ustedes Lo vamos a lograr A seguir creciendo en nuestras plataformas señores Ahí quedo